You know what I'm saying Esto es un podcast The Music in Chains Esto es de pensar en el estado del rock and roll De aquí a 20 años más Siento que cuando el rock and roll muera El mundo explotará, ¿sabes? Ya todo es un refrito, todo es una copia Apenas vive en estos momentos Es asqueroso Digo, los chicos ni se preocupan del rock and roll como solían hacerlo Como lo hacían las generaciones pasadas Se ha transformado nada más que una declaración de moda e identidad Que utilizan los chicos para joder y tener vida social Y en ese punto no veo que la música sea de importancia para el adolescente Pienso que sus sonidos y tonos son usados en máquinas virtuales Las escuchan de esa forma y obtienen la misma emoción Luego van a una fiesta Habrán muchas máquinas virtuales Muchas de estas tendrán teléfonos Si quieres hablar con la gente y escuchar en estas máquinas virtuales Lo podrás hacer E ir a otra habitación Y joder Y tomar Pero en verdad creo que las máquinas virtuales terminan Y la tecnología Será así de bueno Bueno esto fue algo que dijo el señor Kurt Cobain hace aproximadamente 20 años Plasmaba un poquito acerca de su sentir de la música rock Como la veían los jóvenes de estas generaciones Particularmente a raíz de su movimiento que fue de especial el crunch Y que de ahí desencadenó la generación X Como la generación X mostraba el desinterés hacia todo Finalmente plasma su incomodidad, su preocupación De cómo se iba a ver, cómo se había en esos momentos la música rock Y cómo iba a ser ahorita en este momento 20 años después Es una traducción creo que muy mala Pero bueno fue algo de lo que encontramos interesante La neta es que esta época no tenía que ser tan seguido La idea es platicar un poco de los grupos también que nos han influido A lo largo de estos años Por eso queremos hacer una conexión entre todos estos grupos Que sea en español, en inglés, en metal Reggae, ska, crincada, no sé Pero que es parte de la música que bueno nos ha influido Y que queremos encadenar Ligarga, hacer algo como interesante Pues sí, básicamente la idea es arrancar con eso El podcast tiene como nombre Music in Chains En español, música encadena O encadenando la música Como les plazca Gracias Finalmente la idea es que esto llegue pues a la gente Que le, no sé si le interese Pero bueno les puedes llevar un buen ratito En el tráfico Esperando lo que sale de la novia En lo que se duermen En lo que sea Probablemente pueda hacerles un poquito No sé si de utilidad, quizá de su agrado Y como bien comentaba aquí mi buen amigo La idea es arrancar con conexiones Mi buen amigo Si les dan huevas no importa, recomiendo Sí, también A ver que sale Finalmente vamos a arrancar con una parte Un poquito de música Para que les plazcamos de otra forma Un poquito más gráfica O digamos musical Que diablos es lo que queremos hacer Viene un ejemplo acerca de Lo que viene Los piso ahora Y me lo gozo de tu Jeje, Harold Se envió El carro El carro Se envió El carro El carro El carro ¡Gracias por ver! La verdad es que fue un problema precisamente pero no nos ponemos de acuerdo con qué banda íbamos a arrancar este podcast Pero decidimos arrancarlo con lo que ustedes acaban de escuchar La primera banda que ustedes escucharon en este pequeño corte es Puya Puya, una banda puertorriqueña, de hecho de San Juan de Puerto Rico La cual mezcla lo que podremos llamar New Metal a raíz de por ahí del 94, 95 Pero campechano, ¿no? Porque también lo que buscaba un poquito en Puya era hacer con un ritmo distinto Digo, si va a ser con un tema un poco de metal Pero al final yo creo que Puya sí se me hace la verdad una banda salvaguardada Sí me gusta pero me gusta el trompan Pero bueno, tiene una parte importante porque puede los precursores como de ese movimiento Y puede ser que los grupos como el niño Sí, de hecho metiendo un poquito de ritmos tropicales, un poquito de guitarra rítmica Digamos metal un tanto sabrosón, un poco más tropicalón Que bueno, se desarrolló en Puerto Rico, una de las primeras bandas de metal en español Es bastante un buen punto de aclarar Y sabes a quién sí le resultó bastante interesante y lo han mencionado como una de sus bandas favoritas A James Hetfield de Metallica Alguna vez en un programa de MTV hizo mención y de hecho presentó su video de Oasis Que fue como su principal motor Yo creo que también esta banda tuvo un gran empuje gracias al productor que tuvieron en su momento Que fue Gustavo Santorilla Gustavo Santorilla se ha dado a conocer por grandes producciones musicales a diversos artistas Y además en el tema del cine Y bueno, este productor argentino, entre muchos de sus fans Que de hecho ha sido uno de los productores más influyentes desde la última década Ha hecho musicalizada la mayor parte, por no decir casi todos los hits de Alejandro González Iñárritu Que de hecho ganó el Oscar en Brokeback Mountain o como se llamaba Romance Romance de la montaña Un secreto de la montaña Eso Que bueno, también tiene el otro grupo, un paso a mi parecer Una fusión entre Electro Tango Que algunos de ustedes ya pueden Asumo que lo conocen Les recomendamos muchísimo Bajo fondo Tango Club Hay muy buenas ruedas de este grupo que está hecho por músicos uruguayos Comandados por supuesto por Gustavo Santorilla Que ha tenido varias colaboraciones con otros artistas Yo asumo como una especie de colectivo Como muy al estilo de un gran productor Tomás Gustavo Santorilla Evidentemente yo creo que la influencia más importante es que el cliente entre los sonidos argentinos Pasaba en el tango Con colaboraciones como decía Michel Con Gustavo Cerati, la mala Rodríguez Entre otros más Que de hecho dentro de estos otros más Fue el productor ni más ni menos que del primer disco de Molotov Donde jugarán las niñas Que fue uno de los principales precursores del rock en México Como tal, con toques de metal Quizá guitarras de un metro, con resorte y otras bandas Pero que bueno, definitivamente fue uno de los mejores discos O ha sido uno de los mejores discos de rock en español en los últimos años ¿Por qué no se acuerda de ese disco? Canciones como No te la boca, No te la boca, No te la boca ¿Qué es eso? Canciones de protesta, contestatarias Y que bueno, finalmente han venido Hoy en día siguen vigentes Supongo que sigue vigente No hay quien no cante sus canciones Que no reviente con el... Viva México, cabrón Jimmy The Power Que bueno, han tenido recientemente un concierto nuevo desde Rusia De Rusia con amor Que han grabado en... No recuerdo exactamente la fecha Pero estamos hablando del 2011, del año pasado Y que recientemente, en este año Que estamos en el 2012 Se lanzó Jimmy The Power En el traje basado en la vida artística de la monotón Y con otras cuestiones Que de hecho dentro de los integrantes que tenemos de la banda monotón Precisamente está Tito Fuentes en la guitarra Tenemos a Randy en la batería Por otro lado Paco Ayala en un bajo Y en el segundo bajo Tenemos a Mickey Buidobro Que de hecho es hermano de Paco Buidobro Uno de los mejores productores y compositoras del rock mexicano Siendo guitarrista de la banda Fobia Una banda que inició en los años ochentas Bueno, a finales de los años ochentas Y que para mi gusto Y creo que de varios Es una banda que vino a cambiar el estilo musical en México Y que bueno, progresivamente mantuvo su mismo estilo Mismo ritmo Y que actualmente, bueno, ya no es Ya no tiene a los mismos integrantes A lo que nada más queda Y Dobro y Leonardo de Lozano Creo que lo que comentas de Leonardo Creo que el front band de la banda Fobia Muy apreciado parece ser que por muchas chicas Ha tenido algunos proyectos paralelos Así como han habido rotación de personal, digamos, en Fobia Ha estado Jay de la... Bueno, está actualmente Jay de la Cueva Que también comparte con Moderato Y bueno, ha habido afluencia en la banda Hablando de proyectos en paralelo de Leonardo de Lozano Hace no muchos años inició con el proyecto de Los Concos Un grupo un poquito siguiendo la línea también de lo que era Fobia Metiéndole, pues también la mano de algunos integrantes como los Jonás Jonás y el mismo Mauricio Clavria Que estuvo muchos años en La Ley Con Beto Cuevas Uno de los mejores exponentes del rock en español de Chile Pero bueno, volviendo al punto de lo que comentabas Regresamos con Jonás Jonás, uno de los dos fundadores de Plastilina Mosh Una banda regiomontana a finales de los años 90 Que tuvo varios éxitos como Misur Pimosh Afromán, Niño Bomba Y bueno, no sé qué recuerdes tú Algo de Plastilina Mosh A ver, lo que recuerdo de Plastilina Mosh es que La verdad fue una banda distinta A todo lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar Una banda que ya no era como el tema de Que traía también Molotov y control machete Como la protesta, si no, era un tema más Entonces es más grosso, la verdad Más desahogado, ¿no? Más desahogado La verdad es que yo sí era bien un pinche fan de Que los visitamos Y el video de Mr. Pimosh era la onda, cabrón Y luego cuando salía Lin May y acabo viendo las lonjas Que decía, ahora la ves, parece un momento Lin May sí movía las carnes bien y coqueto ahí en un supermercado Y salía Rosso y salía Jonás Pero miren, la verdad es que bien Fue de un muy buen movimiento El que votó Monterey en finales de los años 90 Sí, Monterey Machete, Plastilina Mosh, Jumbo Y después ya salió Surdo, surdo movimiento de hecho Épica, buenísima banda Y después, bueno, ya después ya Los temas un poco ya Movimientos norteños y ya empezando a mezclar Como temas como de cumbia Salió después de... Ay, cabrón Sí, de esos Pero bueno, volviendo al punto Y antes de asimilarnos Porque bueno, las bandas y las relaciones que tienen son múltiples Pero hay un dato muy curioso Que precisamente en su primer visita a Los Ángeles Plastilina Mosh Tuvió una proyección gracias a el productor Money Mark Que a su vez era productor de bandas como Beastie Boys Épica banda de los tres chicos neoyorquinos Que se dedicaban a hacer rap Pero con algunos tintes también un poquito de oposición Metían algunas cuestiones de rock Electronic-on Electronic-on Y bueno, era raro, ¿no? Aparece entonces para finales de los 80's, principios de los 90's Sentrándonos en la parte de los Beastie Boys Era algo raro ver O más bien escuchar a tres chicos blancos rapeando Cuando era exclusivamente de los afroamericanos, ¿no? Y además como todo el desnada que le metían a los videos Creo que era parte también de lo que jaló y llamó mucho la atención Beastie Boys, si es una banda buena Bueno, me parece Pero creo que parte de lo que le jaló a la gente En seguirlos y todo esto Este show fue el tema de los videos Con Intervalade y Sabotage Que era un video increíble Sabotage, por supuesto Que nos ha aventado en el toldo de un amigo Bueno, ahí tenemos que recordar Un buen amigo que se avienta siempre en el toldo Sumiendo los toldos Simulando el video de Sabotage Retro Parodeando escenas clásicas De los películas de los 70's Y precisamente en una de las canciones de Beastie Boys Que es Estuvo la aparición de Kerry King Kerry King que es el guitarrista principal Y uno de los compositores de la banda Slayer Misma que está Entrelazada Es uno de los máximos expositores del metal Considerado recientemente Gracias a uno de los conciertos que ofrecieron en Bulgaria En Sofía, particularmente los Big Four Comandado por Metallica Seguido por Megadeth Anthrax Y bueno, por supuesto Slayer Slayer es una de las bandas más representativas Del metal Y con los fans más Más pesados Más pesados Y más entregados Finalmente Los seguidores de Slayer Difícilmente se han apartado de la banda Y bueno Tenemos que darle el mérito a Kerry King De tener uno de los reyes más potentes Así como Tom Araya Que es el vocalista Que es de origen chileno Y bueno De hecho gracias a las múltiples apariciones En diversos festivales De metal Y de música en general Tanto en Puerto Rico En Latinoamérica Como en Estados Unidos Uno de los principales Festivales que se han dado En los últimos años Uniendo viejas generaciones De música con las nuevas Es el famoso Cosfest Un festival que Siempre trató de incluir Las bandas más representativas Del metal Y del nuevo metal Bandas como Slipknot, Slayer Puyo System of Around Metallica Hay de cantidad de grupos Y este es un festival liderado Por Bueno Finalmente ha sido Implementado por En teoría O sigos Porque sabemos Que la que maneja Y las decisiones Es la respuesta Que siempre Toda la vida Lo esperamos Y que siempre Nos pone Tiene aquí en México Trae los fest Pero jamás Y bueno Con esto Cerramos el ciclo De la cadena Digo tomando en cuenta Que Puya Una de las bandas Con las que empezamos Una de las bandas Que siempre ha estado presente Bueno No siempre Pero presente En el 99 Por cierto Compartieron El escenario Con Slipknot Entonces bueno Esto es muy a grosso modo Lo que La dinámica De este podcast Hemos cerrado Una cadena Pasamos por Puya Puerto Rico Brincamos por Gustavo Santalaya Por Argentina Nos fuimos a Monotoba En México Pasamos igual por Fobia Los Concord La Filina Mush Nos fuimos a Estados Unidos Con los Misty Boys Pasamos por los Players Y cerramos una vez más Juntamente Espero se ha desaugrado No sé si les haya gustado Si no les gusta Pues bórrenlo De otra forma Comenten Y pues A ver que pasa Es un programa piloto La verdad Nos estamos enganchando En este tema del podcast Ya haremos Programas mucho más elaborados Y con un guión Mucho más Este Definido Pero bueno Esa es la idea Estamos medio babosos Todavía No somos Ni nos le parecemos Absolutamente nada Mucho menos Pero bueno Finalmente Pues de esto se trata Hacer algo un poquito distinto Hacer algo un poquito diferente Que puede ser interesante Para todos ustedes Y bueno Muchas gracias por Bajarlo Muchísimas gracias por escucharlo Y volvemos a lo mismo Y repetimos Incesivamente Si les gustó Compártanos De otra forma También compártanlo También You know You know What I'm saying It's to support us What the fuck The music is changing What the fuck The music is changing Loyola Y You know